En primer lugar, el plan de eficiencia energética que la Diputación Provincial, nuestro presidente, consideró oportuno dotarle de 280.000 euros para este año. Lo vamos a enclavar dentro de la marca Segovia Spirien juntos. Es una iniciativa del área de promoción económica de Diputación que va dirigida a todos los ayuntamientos de la provincia y con el cual lo que pretendemos es comprobar la situación de los ayuntamientos en materia de eficiencia energética. Bueno, pues vamos a ver, analizar, como os decía antes, ver, analizar y posicionar ayudas para la realización de esas auditorías de mejora energética. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues visitando cada uno de nuestros pueblos de la provincia y viendo en situ la situación de cada uno de ellos. Lo importante de todo el plan es la colaboración entre todos que va a ser, como os decía, muy importante para poder conseguir esos ahorros tan importantes para nuestros municipios. Lo que queremos hacer es presentar la oficina provincial de la energía, de la Diputación Provincial, que nace y se encuadra dentro del área de promoción económica de Rafa Casado. La oficina, por lo tanto, está dentro de lo que hemos denominado dentro de Segovia Experience, la acción juntos, que significa nada más y nada menos que hacer cosas conjuntamente entre diferentes municipios. El objetivo fundamental de la misma es fomentar la cultura, el uso racional de la energía, la promoción de la eficiencia energética, el ahorro energético y también la promoción de las energías renovables en nuestra provincia. Por lo tanto, la principal finalidad que tendrá la oficina será proporcionar un servicio especializado, trabajando para mejorar el desarrollo socioeconómico y ambiental e introducir en todos los ámbitos una cultura, como he dicho antes, basada en el uso racional de la energía y la búsqueda permanente de la eficiencia energética. ¡Gracias!